Hola, contame cómo viene tu año y qué haces en Dulce Amor. El año viene espectacular, que hago en Dulce Amor a un personaje que se llama Lorenzo, que es un empresario, un tipo con mucha ambición, es gerente de una empresa, la empresa es la empresa de la familia del personaje de Karina. Bueno, un tipo muy ambicioso, que busca mucho poder, que busca estar por encima de todo, que no le importa nada, que pisa la cabeza que pise para llegar a lo que quiere. Ese es en general mi personaje. Otra novela recientemente hubo tuya, con mucho éxito por Telefe también. El fantasma de Elena le hice en Miami el año pasado. Ajá. Bueno, ¿y cuáles son los planes, aparte de esta novela, que estamos en este momento? Los planes son hacer esta novela y trato de no planear nada más, trato de hacer lo que estoy haciendo en este momento, que lo estoy disfrutando mucho y trato como regla en general de no planear más. Ajá. Bueno, muy bien. Un saludo para toda la gente de la página que te está viendo y te escuchando. Un abrazo gigante para toda la gente de la página. Los quiero mucho. Un beso enorme, mucha suerte y ojalá les guste mucho la novela. Bueno, muchísimas gracias, eh. Un beso enorme, mucha suerte y ojalá les guste mucho la novela.